En manos, si trazamos un paralelismo histórico, en su momento la delegada fue Amira Nataine, la subdelegada Viviana del Agua, cuando Amira emigró hacia la ciudad de Viedma, usted quedó como delegada, ahora que usted deja el cargo, ¿quién la sucedería? Sería naturalmente la señora Ivana Braese. Bueno, si fuera así como vos lo estás diciendo, naturalmente quedaría Ivana, pero esto yo no te lo puedo asegurar porque, bueno, a partir de que yo me voy, el señor ministro con Ivana conformarán o hablarán para conformar un nuevo equipo y la verdad no sabría decirte si Ivana va a quedar como delegado o no, esa respuesta no la tengo, pero lo ideal sería que Ivana, por toda la experiencia adquirida durante todos estos años, pudiera continuar con el trabajo que iniciamos Amira y yo en esta delegación. Podemos hacer un balance, minutitos, sobre la ventaja y lo que significó para los docentes, sobre todo para los docentes de El Bolsón, la posibilidad de contar con una delegación en la propia localidad y también para aquellos docentes de Ñorquinco, de Río Chico, de Fita Timei, lugares que están muy alejados poder contar con una delegación mucho más cercana y con una respuesta inmediata mucho muy superior. Sí, mirá, es lo que te decía anteriormente, mi opinión personal y la de muchísima gente, la mayoría, es que esto de tener una delegación en la localidad es sumamente positivo porque te facilita un montón de cosas que antes había que gestionarlas en otro lado. Sí está la opinión de otras personas que manifiestan que la delegación, digamos, no tiene una función que sirva para los docentes. Hay opiniones encontradas, pero si vos me preguntás a mí como delegada, yo te digo que durante todos estos años he trabajado en función de poder gestionar y dar respuestas y no te digo todas las soluciones porque de hecho no las he tenido porque yo simplemente era una mera intermediaria, si bien con responsabilidad. Entonces, bueno, hay opiniones encontradas con respecto a esto. Hay gente que opina que la delegación no tiene ninguna función y que si la sacáramos todo seguiría igual. Y gente como yo que opina que la delegación es sumamente importante para lo que es el ámbito educativo dentro de la localidad porque dentro de la delegación, más allá de que nosotros tenemos injerencia en toda la cuestión pedagógica, la cuestión administrativa se resuelve de una manera mucho más fácil que si tuviéramos que estar dependiendo de Bariloche, como proveer materiales, insumos, cualquier gestión que no lo pueda resolver la supervisión, la resuelve la delegación. O sea que es positiva la función de la delegación dentro de esta localidad como de cualquier delegación que actualmente está funcionando que de hecho son 15 delegaciones dentro de la provincia. Muy bien, del agua le agradecemos, sobre todo en la tarea que ha realizado en estos 6 años y medio, valedero destacar que cada vez que los medios de comunicación al menos a los que nosotros representamos, cada vez que tuvimos un requerimiento para poder consultar alguna situación tuvimos una respuesta inmediata por su parte. Esperemos que en el lugar que la encontremos trabajando a partir de las próximas semanas este nexo siga siendo de la misma manera. Si vos me permitís, a mí me gustaría agradecer muchísimo a todos los porteros que han acompañado esta gestión.